Por el camino de Indio, quiero encontrarlo a Donata, en su alazán montado, lo vio pasar la Vidalá. El aire del cerro, las flores del valle, se le enredan en el alma a Donata. Una luna tucumana alumbra piedra y camino, y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos. Por Tafí del Valle, campo de Acheral, también por la Bomba y Lules, igual por Amaichan. La criollita santiagueña, para aliviarlo del frío, le teme un poncho pampa al payador perseguido. Allá por barrancas, y por Salabina, la humilde con la olvidada le buscan guarida. Allá anda Donata, huarpa, por los caminos del mundo. Con una copla por lanza, marcando los cuatro rumbo. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por sus memorias. Un arriero solitario pasó por Altamirano, con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos. Ahurriando sus penas, por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entre Riano. Se viene aclareando el día por el cerro colorado, que en las espinas de Churqui se estrella un rayo cortado. Despierta la añera, con la guanchaqueña, San Francisco de Chañar y también Santa Elena. No se paró, nos vamos al dedo, ahí está. Ahí salió, arrancó, empezó a calentar los motores. Ahí está el huelte, vamos campeón viejo. Se nos queda en el camino. Ahí se va señores. El capataz de campo que es mi querido amigo, el chulo de la cruz, le da la salida. Ahí se le vuelve sobre la pisada. El hombre va firme hasta que le quita el enganche. Y se me vino para abajo. Con la estaca clavada en el suelo, se están alquilando mesas y sillas. Los baños de mujeres son los de la... Son los baños de la escuela. Atunción a la... Ahí está, le van a enganchar los tenedores. Y ahí salió, ahí está. Ahí está el gastón, mirá. Ahí está trabajando el hombre. Ahí está trabajando el gastón. Ahí está, señoras, señores. Se quedan las manos de los ángeles de la... Mira, y se va. Se va a seguir el palpazo. A corto, pa' el medio, señores. A corto, loco, el silente. Ahí corrió el atador y se va. Ahí está. Va pateando el costo. Quediéndose sacarla después. Ahí está. Miren, no, como trabaja el silente. Llegan los ángeles de la guarda. Se volea el paisán. Va a salir a volar el alcoo. Ahí está, miren. Ahí está trabajando el ferito. ¡Apa! Reservado. Ahí está. Ah, que se fue arriba, hermanos. Tremenda la avenida. Arrancó, palició el campo. Y deseada. Sí, señores. Bueno, bueno, bueno. Mirá, mirá. Mirá lo que hizo. Mirá. Mirá lo que hizo ese silente. Ahí está. Vamos, Juanpi, viejo nomás. Me gusta lo de Juanpi. Salió medio de la disparada. Ah, pero bueno, bueno. Se quedó medio ahí a las vueltas. Como manganá en el mate. Lenta la fileteada. Como el hombre con las patas abiertas lo enganchó el sueño. Se va a la contorra. ¡Ay, le bajó! Va a dolar vasito. Lo va floreando en la lonja. No lo castiga, se lo revolea rebelde. Y ahí está. Y se lo dejó el relato porque ya le saqué el suyo. Ahí salió el alumno de la escuela. Ahí está. Ahí está trabajando. Ahí está la gente. Javi Polín Corrientes. ¡Se nos queda en el camino! ¡Los aplausos!